Estamos a unos días de celebrar el Día Mundial del Teatro. ¿Conoces su historia? ¿Su aportación económica a nuestro país? Y sobre todo, ¿sabes qué quiere decir la palabra teatro? Este miércoles 27 de marzo te compartiré estos y más detalles en mi próxima cápsula. Por favor, este fin de semana, ve al teatro. Gracias.